Definitivamente. Doctor, una pregunta, me preguntan tanto, ¿cuánto indiscreta? ¿Cuántos años tiene? 62 años. 62 años, por lo tanto usted es una persona vulnerable. Soy adulto mayor. Efectivamente. Soy un anciano. Efectivamente, y en este gobierno, en ánimo de la transparencia, siempre vamos a proteger a la gente vulnerable, a las personas vulnerables. Esta semana usted tuvo diez reuniones con aproximadamente trescientas, trescientas, trescientas cincuenta personas, lo cual por su condición vulnerable, que yo no lo veo vulnerable, ¿verdad? Lo veo muy fuerte, pero su edad así nos lo indica. Por ello, en este municipio no hay filas VIP para empleados, hay filas VIP para gente vulnerable, porque tenemos que cuidar primero, primero a nuestros colaboradores para que sigan atendiendo a toda nuestra población. Muchísimas gracias, doctor. Y disculpe por la intromisión, pero era necesario aclarar. No, no se preocupe, tengo hasta mi credencial de Ninapama, estoy en regla completamente. Exactamente, es que se ve de cuarenta. Ah, mucha, muy amable, gracias. Este, es población vulnerable y le agradezco que siga tomando el riesgo de estar trabajando en este municipio.